Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tu canal, te estaba esperando. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a trabajar el día de hoy con un tema que, bueno, yo creo que más de alguno de esta comunidad, más de alguna de esta comunidad tiene este problemita. Yo me reconozco como portadora de esta situación en específico que me causa bastantes dificultades y como lo quiero trabajar conmigo y pensando que probablemente tú también lo estés necesitando, quise compartir contigo todo este material que nos puede servir y cuando tú compartes pues las posibilidades de crecer pues es mucho más intensa. El que da recibe de regreso. Y bueno, te quiero hablar del tema del control. Me reconozco una persona que he estado muy aferrada a tener todo bajo control, hacerlo bien, me exijo demasiado. Y esto puede ser para muchos muy interesante, muy halagador o una cualidad. Pero para quien vivimos con esa pasión y con esa intensidad en el control, no lo es. Soltar el control. Muchas personas asociamos de forma equivocada el que tenemos el control y que es igual a tener éxito. Y que cuando perdemos el control, pues es un rotundo fracaso. Si las personas que somos controladoras nos vamos al todo o nada, blanco o negro. ¿Cómo es una persona controladora? Aparentemente puede verse muy segura de sí misma, muy seguro de sí mismo, muy poderoso, muy dominante. Es una persona rígida, tensa, perfeccionista, criticón, exigente, frío, antepone el deber al placer. Una persona tensionante y vigilante de que todo se haga como debe ser. Sé que suena horrible, pero un controlador también sabe disimular todas esas características. Pero si tú eres un controlador o una controladora, a lo mejor te va a incomodar este tema. Pero créeme que es importante que lo trabajemos. Nos exigimos demasiado. El control nos vuelve rígidos. Y la mayoría de las veces, ¿sabes qué pasa? Nos vuelve perfeccionistas. Y bueno, en esta sociedad de consumo y capitalismo, pues eso es muy aplaudido. La verdad es que recibimos mucho reconocimiento. Pero tenemos un nivel de autoexigencia que enferma. Una exigencia no solo a nosotros, sino a los demás. Y, hoy está la parte más dura. Pues se genera un sentido de superioridad, de yo puedo. No dejas que los demás hagan lo que les corresponde, porque tú siempre estás corrigiéndolo. Existe un hábito de manipular a los demás, porque tú no te permites, porque yo no me permito fluir. Ponemos en riesgo nuestro balance personal. Sí, nos enfermamos. Ponemos en riesgo el bienestar de las relaciones que mantenemos con otras personas, porque los asfixiamos. También nos puede llevar a posponer el placer por el deber. Te confieso que a mí me costaba mucho trabajo descansar o relajarme. Había momentos en que trabajaba tanto que no podía detenerme. Tenía que seguir sirviendo y no tomaba conciencia de que hay muchos profesionistas más que pueden hacerlo. Y que tú no tienes que hacerte cargo de todo y decir siempre sí. No con el afán de ayudar podría disfrazarme y decir es que soy tan buena que no puedo decir que no. No, no. Es con el afán de tener el control. El afán de ser el mejor. Y ese afán no te permite fluir y disfrutar. Cuando dependemos excesivamente del control, estamos utilizando la razón constantemente. Pero corremos el riesgo de perder nuestra capacidad de entregarnos, de confiar en los demás, de confiar en la vida. Porque las personas controladoras, controladoras, pues no confiamos. Aunque aparentemente motivamos, no confiamos en los demás. Nuestro cerebro gasta mucha energía en pretender controlarlo todo. Y sabes que es lo más triste. Que esa energía no se recupera con solo descansar. ¿Por qué? Hasta eso. Cuesta trabajo descansar. La necesidad de tenerlo todo bajo control es natural en el ser humano. Es un instinto de supervivencia. Pero tomar el control en situaciones que necesitan nuestra presencia o cuando debemos tomar acción, pues está bien. Pero de eso a volvernos controladores, intentando que nuestra manera de trabajar, pensar, organizarnos, nuestra forma de relacionarnos con los demás se vuelva pues una responsabilidad. Y nos transformemos en personas que quieren vigilar que las cosas ocurran a nuestra manera es otra cosa. En este video quiero compartir contigo algo que es muy importante para empezar a tomar conciencia de esta dificultad y salir adelante. El deseo de controlar todo tiene sus antecedentes en la infancia, ya sea por una falta de armonía en tu hogar, por haber tenido una estructura familiar que nos hiciera sentir inseguros o por haber tenido padres controladores. Al repasar esto, vamos a poder descubrir que nuestra actitud es una respuesta a lo que vivimos en aquel momento. ¿Quieres un cambio? Preparé para ti una serie de videos. Este es el primero. Por favor déjame tus comentarios de cómo vives el tema del control en tu vida. Comparte este video con las personas que más te importan y apoya a que este canal siga adelante. Da seguimiento al tema porque hay mucho material por compartir y sobre todo actividades para que tú y yo sanemos nuestras heridas emocionales. Mi nombre es Blanca Mercado. Hasta pronto.